Santo Espíritu Señor Santo Espíritu Señor Santo Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes Y con el Espíritu El Señor Jesús que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores E invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Tú que perdonas nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Te rogamos Señor que tu amor misericordioso dirija nuestros corazones Porque sin tu ayuda no podemos agradarte Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías Señor, tú me has hecho ver las intrigas de este pueblo Y yo era como un manso cordero Llevado al matadero Sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones Destruyamos el árbol mientras tiene savia Arranquémoslo de la tierra de los vivientes Y que nadie se acuerde más de su nombre Señor de los ejércitos Que juzgas con justicia Que sondeas las entrañas y los corazones Que yo vea tu venganza contra ellos Porque a ti he confiado mi causa Palabra de Dios Señor Dios mío, en ti me refugio Señor Dios mío, en ti me refugio Señor Dios mío, en ti me refugio Sálvame de todos los que me persiguen Líbrame para que nadie pueda atraparme Como un león que destroza sin remedio Señor Dios mío, en ti me refugio Júzgame Señor conforme a mi justicia Y de acuerdo con mi integridad Que se acabe la maldad de los impíos Tú que sondeas las mentes y los corazones Tú que eres un Dios justo Apoya al inocente Señor Dios mío, en ti me refugio Mi escudo es el Dios altísimo Que salva a los rectos de corazón Dios es un juez justo Y puede visitarse en cualquier momento Señor Dios mío, en ti me refugio Tu palabra me da vida Confío en mi Jesús Tu palabra es eterna En ella esperaré Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Algunos de la multitud Que habían oído a Jesús opinaban Este es verdaderamente el profeta Otros decían Este es el Mesías Pero otros preguntaban ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías Vendrá del linaje de David y de Belén? ¿El pueblo de donde era David? Y por causa de él Se produjo una división entre la gente Algunos querían detenerlo Pero nadie puso las manos sobre él Los guardias fueron a ver A los sumos sacerdotes Y a los fariseos Y estos les preguntaron ¿Por qué no los trajeron? Ellos respondieron Nadie habló jamás como este hombre Los fariseos respondieron ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes O de los fariseos Ha creído en él? En cambio esa gente Que no conoce la ley Está maldita Nicodemo Uno de ellos Que había ido antes A ver a Jesús Le dijo ¿Acaso nuestra ley Permite juzgar a un hombre Sin escucharlo Antes para saber lo que hizo? Y le respondieron ¿Tú también eres Galileo? Examina las escrituras Y verás que de Galilea No surge ningún profeta Y cada uno regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Vemos como la tensión entre Jesús Y las autoridades de Israel Va creciendo Jesús está en el templo Y acaba de decir una afirmación Muy fuerte Que divide a la gente Que lo estaba escuchando Eran las fiestas de las tiendas Donde se llevaba el agua De la piscina de Siloé Hacia el templo Y es así cuando Jesús se proclama Que él tiene un agua viva El que venga a mí Que beba Que yo le daré un agua Y de su interior Van a surgir torrentes De agua viva Esta palabra de Jesús Es una palabra interpelante Una palabra seductora Una palabra que divide Vemos que esa palabra Como todas las palabras de Jesús Crean Primero Una adhesión Algunos empezaron a opinar Que él verdaderamente El profeta Algunos van más allá Diciendo Este es el Mesías Pero otros Que no les cuadraba Esa manera De ser Mesías De Jesús Argumentando con la Escritura Dicen Acaso de Galilea Puede salir un profeta No tiene que salir De Belén De la ciudad de David El Mesías Y dice el Evangelio Textualmente Que por causa de él Se produjo una división Entre la gente Fijémonos entonces Que el Sanedrín Los sumos sacerdotes Los fariseos Tienen un concepto Del Mesías Y de Dios Sacado de la Escritura Pero en el fondo Arraigados Y afianzados En sus esquemas Jesús les venía A mover la estantería Por eso ellos Van a lo seguro No puede salir Ningún profeta Ni el Mesías De Galilea Jesús no entra Dentro de sus esquemas Sus prejuicios No dejan Que la palabra de Jesús Penetre en sus corazones Y que ellos también Puedan sentir Ese efecto transformador De la palabra de Jesús Nicodemo Que había ido a hablar con él Cuando era de noche En secreto Empieza a dar la cara El temor que sentía Al principio del Evangelio Y no se manifestaba Como discípulo de Jesús Ahora Ante el Sanedrín Dice Acaso Nuestra ley Puede juzgar a un hombre Sin escucharlo Sin saber lo que hace Nicodemo en el fondo Lo que le está diciendo A los del Sanedrín Es ¿Por qué tampoco ustedes No hacen Ese esfuerzo De abrirse A la palabra de Jesús Y dejar que la palabra De Jesús Transforme sus corazones? Los soldados Que tenían que Traer a Jesús Preso Por orden del Sanedrín No tienen La capacidad De ponerle Las manos encima Y fijémonos Lo que les dice Los soldados A los del Sanedrín Nadie habló jamás Como este hombre Los del Sanedrín Les Les acusan Que también La palabra De él Los sedujo Sabemos nosotros Por lo menos Por testimonio Del Evangelio Como la palabra De Jesús Transforma La vida De un montón De gentes Cura El corazón Perdona Los pecados Cura También Las enfermedades Expulsa Demonios Hace Calmar La tempestad Como seduce Entonces A la multitud Nadie Habló Nunca así Los invito A que también Hagamos experiencia Que la palabra De Jesús Dejemos penetrarla En nuestro corazón Para que también Empiece a transformar Nuestro corazón La palabra De Jesús Es causa De división Y nosotros Que queremos Seguirlo Que queremos Entregarnos A él Lo tenemos Que elegir Todos los días No sirve Decir de una vez Para siempre Yo soy cristiano Yo sigo a Jesús Yo me considero Discípulo de él Cuando Las cosas Hacen que Tengamos que elegir Es ahí Donde nuestra fe Se pone en juego Para elegirlo Otra vez a Jesús Jesús puede ser Para cada uno De nosotros Una piedra De escándalo En la que podamos Tropezar O una piedra Angular En la que se sostiene Todo el edificio De nuestra vida La pregunta Entonces Que nos surge De la palabra De Dios De hoy Es entonces ¿Quién es Jesús Para mí? ¿Le dejo Que su palabra Penetre en mi vida Y la transforme? Pensemoslo Que así sea Gracias Gracias Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con agrado estas ofrendas Señor y atrae misericordiosamente aún a los que se han alejado de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón arrepentido y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza. Amén. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Gozada en el cielo, gozada en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Gozada en el cielo, gozada en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Jorge, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Bautista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Te invito a que en este momento hagas tu comunión espiritual con Jesús, Jesús, que unas tu vida con la suya. Que descargues en él tu corazón y que dejes entrar en tu corazón su palabra transformadora. Y decirle hoy a Jesús que lo volvés a elegir. Amén. 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 Que tus santos misterios nos purifiquen, Padre, y por su acción eficaz nos hagan agradables a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos celebrando todas estas misas por las intenciones que ustedes van escribiendo en la página del arzobispado, los traemos todos aquí al altar de Jesús. Y me gustaría hacerles una aclaración porque mucha gente me ha preguntado hoy y ayer, cuando fue testigo de ese acto maravilloso y emocionante que tuvo el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, si para recibir la indulgencia plenaria de la bendición urbi et orbi hacía falta confesarse y comulgar. Evidentemente en estos tiempos es imposible confesarse y comulgar. Por tanto, como lo concedió la Santa Sede, inclusive está con el deseo de estar presente en ese momento, ya uno tiene la indulgencia plenaria. Pero sí podemos rezar por las intenciones del Papa, hacer una profesión de fe, y cuando pase toda esta situación, poder entonces confesar y comulgar. Pero quédense tranquilos que la indulgencia plenaria se nos ha concedido a todos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Protege a tu pueblo, Señor, que camina apresuroso hacia la Pascua, y acompáñalo con la abundancia de tu gracia celestial, para que, ayudado por los consuelos sensibles, busque con prontitud los bienes invisibles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Feliz de ti, María, hija santa de Israel, toda la antigua alianza revive con tu fe. Feliz de ti, María, hija santa de Israel,